Hemos llegado a la semana final de Yo Soy Frankie y es la semana más emocionante de todas. Ya llega el final del concurso de banda. ¿Qué banda crees que será la ganadora? ¿Somos humanos o Frankie y sus androides? Y por otro lado, la Liga Antirrobote está a punto de enterarse que Frankie y Robbie son androides. ¿Qué crees que pasará? ¿La que los convierten en chatarra? No te pierdas la semana final de Yo Soy Frankie, solo por Nickelodeon. ¡Suscríbete al canal!